Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches estimados compañeros, alumnos, maestros y personal que nos esté viendo desde donde sea que nos esté viendo y cuando sea que nos estén viendo el día de hoy vamos a aprender una canción clásica de mariachi una de las tantas clásicas que vamos a estar aprendiendo para el día del padre ¿sí? porque aquí también nos acordamos de los papás, ¿no creen que no? así que, bueno, sin más que decir, vamos a por ello, ¿qué les parece? primero es lo primero, hay que saber qué vamos a cantar y de quién así que, sin más preámbulos, les enseño al don a José Alfredo Jiménez quien fue un cantante y compositor mexicano, solía cantar rancheras, huapangos y corridos él estuvo vivo de 1947 a 1973 pues, por último, a él se le conocía como el rey y la canción que vamos a cantar, adivinen cuál es así es, va a ser la de El Rey también el cual es un clásico entre clásicos dentro de la industria del mariachi ahora vamos a empezar a ver qué acordes vamos a usar a lo largo de toda esta canción el primero, se va a posicionar primeramente el dedo número 2 en el traste número 2, cuerda número 4 dedo número 3, cuerda número 3, traste número 2 y dedo número 4, traste número 2, cuerda número 2 todo esto para hacer el acorde de la mayor ahora vamos a aprender el siguiente acorde en el cual se usa el dedo número 2, cuerda número 5, traste número 2 y el dedo número 1, cuerda número 3, traste número 1 todo esto para hacer el acorde de mi séptima dedo número 1, cuerda número 3, traste número 2 dedo número 2, cuerda número 1, traste número 2 y dedo número 3, cuerda número 2, traste número 3 todo esto para hacer el acorde de re mayor ahora vamos a ver los ritmos que vamos a estar usando a lo largo de esta canción el ritmo va a variar un poquito dependiendo del acorde que estemos tocando verán, digamos que por ejemplo vamos a hacer lo del acorde de la mayor entonces lo que vamos a hacer nosotros al tocar es tocar quinta cuerda y el acorde completo dos veces y luego sexta cuerda y el acorde completo dos veces les adjunté aquí un ejemplo de cómo hacerlo siguiente acorde que vamos a ver cómo se toca es el de mi séptima se toca primero tocando un bajeo en la cuerda número 6 y luego dos veces el acorde completo todo hacia abajo un bajeo en la cuerda número 5 y luego dos veces todo el acorde hacia abajo adjunto ejemplo pasamos al siguiente el cual es re mayor y se toca bajeo en la cuarta cuerda y luego todo el acorde el acorde nada más se toca desde la cuarta hasta la primer cuerda no todas las seis cuerdas es un tip que les puedo dejar para que suene todavía mejor cuando toquen luego después de hacer estas figuras un bajeo en la quinta cuerda y luego dos veces el acorde adjunto ejemplo excelente lo que sigue es ahora sí ver la orden de los acordes en esta ocasión para las estrofas vamos a utilizar estos dos acordes y se va a utilizar de la siguiente manera las partes que están en blanco son partes que se cantan incluso antes de empezar a tocar la guitarra un consejo para estas partes vamos a estar tocando nada más en lugar de dos veces hacia abajo una sola vez y esto va a ser porque la canción así lo pide les adjunto el ejemplo yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste de hecho si se dan cuenta cuando dice y así te vas a quedar cuando empieza el último la empieza a dar ahora sí el ritmo con los dos rasgos hacia abajo les adjuntaré un ejemplo de cómo se toca yo sé bien que estoy afuera del día en que yo me muera sé que tendrás que llorar y llorar y llorar y llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar excelente estos dos acordes y este ritmo aplica tanto para la primera estrofa como para la segunda ahora sí pasemos al coro vamos a estar usando los siguientes tres acordes y dice esto y suena así con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey al principio del coro aparece que dice con dinero con dinero sigue yendo el acorde de la y eso es porque es luego luego es decir termina usted de tocar la estrofa e inmediatamente empieza el coro y como en la anterior estrofa terminamos con un la en el rasgo normal aquí por eso se empieza de esa manera se va a tocar de la siguiente manera con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es doler no tengo trono ni reina ni nadie que me confronta pero sigo siendo el rey una piedra en el camino y yo que mi destino y de hecho ya pues terminado el coro volvemos a empezar la segunda estrofa o terminar simplemente la canción como les había dicho anteriormente esta clase iba a ser muy cortita lo que vamos a dejar entre comillas de tarea porque no es tarea son simplemente evidencias donde yo quiero asegurarme de que ustedes estén ensayando y si veo que podemos mejorar en algo pues decírselos directamente por mensaje o sea que me enviaran un archivo al mismo correo de siempre mostrándome donde estén ensayando esta canción es lo único que les voy a pedir esto no tiene puntos sobre su calificación simplemente es porque quiero ver que estén ensayando queremos hacer las cosas bien y yo solo quiero asegurarme de que ustedes estén haciéndolo bien así que cuando ustedes estén ahí practicando la canción manden un video y ya podemos ahí darles un poco de retroalimentación sobre ello si ocupas de hacer algo más alguna corrección cosas de ese estilo y pues nada nos vemos más tarde en el siguiente video cuídense mucho que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente suscríbanse y denle like hasta luego y nos vemos en el próximo video